... ...los soviéticos rompieron a la selección española al contragolpe. De hecho, en dos de los tres goles que están viendo, los jugadores del Este llegaron en solitario ante el guardameta español Jaime. La selección española pues eliminada, en las semifinales se enfrentarán por un lado la Unión Soviética y Brasil, y por otro, Australia y Portugal.